Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Reflexiones desde la Parroquia. Y hoy continúo reflexionando sencillamente esa hermosa cualidad que es la afabilidad, siempre teniendo como base, como fundamento, el texto de Mateo 8, de los versículos 1 al 4, texto que les recomiendo, lean y mediten en compañía de estas reflexiones. Les decía la vez pasada que es una cualidad, es una virtud que no provoca estridencias, pero que, sin embargo, cuando falta, se hace sentir. Como toda virtud, la afabilidad tiene su contrapeso, diríamos. ¿Cuáles serían los de la afabilidad? En primer lugar, se opone a la afabilidad la adulación. La adulación intenta agradar de manera inapropiada al otro. ¿Para qué? Y para obtener alguna ventaja egoísta personal. ¿Qué más se opone a la afabilidad? Se opone el espíritu de contradicción, que consiste en oponerse sistemáticamente a las palabras, a las ideas del otro, con la intención de contristarlo, entristecerlo. En tercer lugar, ¿qué más se opone a la afabilidad? El espíritu de violencia. Ese espíritu de violencia que está presente en aquellas personas que se irritan por cualquier motivo. Y acá hablamos de violencia, no necesariamente física, sino verbal, por ejemplo, psicológica, gestual. ¿Qué otra cosa se opone a la cualidad de la afabilidad? El espíritu de rencor. El espíritu de rencor presente en aquellas personas que conservan vivamente es el recuerdo de una injuria, de una ofensa recibida que obviamente no se perdona. Es como una herida ardiente y sangrante que no deja vivir en paz a nadie. El espíritu de rencor. Y por último, ¿qué otra cosa se opone a la cualidad de la afabilidad? El espíritu de obstinación. Espíritu de obstinación. El espíritu de obstinación que está presente en aquellas personas que no descansan hasta devolver mal por mal. Tomarse la revancha. Esta gente también vive como si tuviera una gran herida ardiente, sangrante. No tienen paz ni dejan a los demás en paz. Ahí tenemos los cinco vicios, diríamos así, los cinco obstáculos, los cinco pecados que atentan, que se oponen a la afabilidad. Los repasamos rápido. La adulación, el espíritu de contradicción, el espíritu de violencia, el espíritu de rencor y el espíritu de obstinación. Cada uno hará su examen de conciencia. ¿Me explico, no? Por supuesto. Acá estamos para ayudar, no para otra cosa. Por eso les voy dejando herramientas para que puedan llevarlas a la meditación y puedan sanar todo lo que haya que sanar adentro. Cabe decir que la afabilidad tiene como cualidad, diríamos, madre al amor tal cual lo enseñó Jesús. Y quiero cerrar este capítulo con algunas pequeñas reflexiones. En primer lugar, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas. Escuchen bien. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. frente a estas cosas la ley está de más. Insisto, esto lo van a encontrar en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas en el Nuevo Testamento. San Juan Pablo II dijo hace tiempo, allá por febrero de 1981, hacía poquito que era Papa, y en una homilía dijo esto, ¿cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Haciendo mención a la cualidad de la afabilidad. Y cierro con un pensamiento del varón de Holbach, que fue un escritor y filósofo franco-alemán, del siglo XVIII. Él decía esto, la afabilidad y la indulgencia verdadera son frutos raros de la reflexión de la experiencia y de la razón. Muy bien, tres pensamientos para cerrar este hermoso tema de la afabilidad. La afabilidad. Como siempre, los acompaño con mi oración y nos vemos en el próximo capítulo. la afabilidad. La afabilidad. La afabilidad. de la afabilidad. Gracias por ver el video.